Pescadores de la laguna de Chautengo señalaron que la problemática del cuerpo lagunar se va desapareciendo debido a que el río Nexpa desemboca en la laguna con arrastre de arena y algunos desechos. Miguel Ángel Morales, presidente de la cooperativa pesquera de Llano de la Barra, indicó que hace algunos años atrás hubo un proyecto en la laguna y no funcionó. El poblado de los Tamarindos, donde justamente desemboca el río Nexpa y como se puede ver en la parte de atrás, todos estos manglares que se ven al frente antes eran parte de la laguna y ahora desafortunadamente con este río que se desvió a este lado de Tamarindos, está prácticamente borrando ya gran parte de la laguna de Chautengo. En el 2014 me parece, llegó un proyecto de gobierno, parece que llegó a través del Fonden, donde se hicieron unos canales de navegación de los cuales el sedimento fue arrojado a unas islas que hicieron y que prácticamente no nos han ayudado en nada, al contrario se han vuelto un problema, un riesgo, un peligro mortal para los pescadores. Detalló que son más de 3.000 pescadores afectados por la problemática de la laguna de Chautengo, en la que dependen de esta actividad y piden el apoyo. Darle razón a las autoridades competentes en este asunto de los cuerpos lagunares, de francamente cuál es la situación que estamos viviendo nosotros los pescadores de la laguna de Chautengo. Año con año se nos dan dos o tres veces mortandad de peces por el asolvamiento y tal vez la contaminación que arroja el río Nexpa. El daño en la laguna de Chautengo está afectando a nueve localidades que pertenecen a los municipios de Florencio, Villarreal, Copala y Cuauhtepec. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.